...musical que viene rompiendo en todo el norte y para el señor alcalde de Tacabamba para el amigo Dante Tirabanti Primicia para la gente de Pisa Pisa Producciones esto es los huevos huevos Primicia Calientita porque seguimos con este agrupación colonial para el alcalde 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 ¡Cócelo! Ese éxito se llama hechicera para todas las mujeres hechiceras ¡Aeron Primicia! Esta canción es para ti, mujer hechicera Tacabamba lo goza Unita su risa yo me enamoré De tus hijos hechiceros Mujer y ser amor Yo siempre he soñado Hechicera, en brujas de Amigos de mi corazón Mujer y ser amor Mujer y ser amor Tú has llegado a mi vida Con todo su mirada Has cautivado mi alma Mujer y ser amor Has llegado a mi vida Mujer y ser amor Me robaste el corazón Mujer y ser amor Has llegado a mi vida Con todo su mirada Has cautivado mi alma Mujer y ser amor Mujer y ser amor Has llegado a mi vida Mujer y ser amor Me robaste el corazón Hechicera Me robaste el corazón Porque Luis Rimago Y la gente de mi caseta Erechicero Con cariño Mujer y ser amor Mujer y ser amor Mujer y ser amor Siempre soñado Mujer y ser amor Mujer y ser amor Mujer y ser amor Has llegado a mi vida Con todo su mirada Has cautivado mi alma Mujer y ser amor Mujer y ser amor Has llegado a mi vida Mujer y ser amor Me robaste el corazón Mujer y ser amor Mujer y ser amor Mujer y ser amor Mujer y ser amor Has llegado a mi vida Con todo su mirada Has cautivado mi alma Mujer y ser amor Has llegado a mi vida Mujer y ser amor Me robaste el corazón Riva Tacabamba Somos la agrupación Para bailar y gozar Para mis apropiaciones Cortotirito Perú Gózalo Y la familia Segovia Y gente de Tacabamba Residentes de Chiglayo Para la orquesta Para la orquesta Nueva San Juan de Montero Y gente de Chota ¡Epa! ¿Dónde está la gente?